O sea, entonces yo creo que todos tenemos un poquito de raíces nacas. De repente por ahí sacamos lo naco, de repente. ¿Tú no te acuerdas alguna frase que te acuerdes de la secundaria o con tu juventud así? O digo, apenas, capaz que tienes por ahí alguna frasecita. Digo, toda la gente que ha estado con nosotros que hemos entrevistado, siempre es de rigor que se aventan una frase en medio naca y bueno, pues ustedes no pueden ser la excepción. ¿Qué será, por ejemplo, mochate? Mochate con las carnes. Mochate con las carnes, ese es bueno. Chido guante huacán, chido liro vampiro. Yo creo que todo eso de que, pues, unas portugas, cuando quieres unas tortas. Ah, pues las torturas ahogadas de por allá, ¿no? Sí, sí, las ahogadas de Guadalajara, muy buenas. Y realmente todos los artistas que están con nosotros, toda la gente que nos visita, se ambientan frases bastante nacas. No sabes, ha habido gente, por ejemplo, las chavas de Garibaldi, se ambientan unas frases buenísimas, ¿verdad? Ramones que se ambientan frases buenísimas. Pero ustedes, yo sé que no son la excepción y ustedes sé que por ahí deben tener el instinto gato, el instinto gañán y medio naco. Así es que, venga de ahí, ¿alguna frasecita? Pues esa que dice que te gusta más que morder la almohada o que te sople en la nuca. Bueno, ¿tú qué prefieres? Yo prefiero mejor seguir con mi dedo, ¿por qué no? Yo prefiero mejor ahorita dedicarme a observar el concierto. Y bueno, pues van a estar firmando ya los dos bajos y las guitarras que quedan pendientes. Y bueno, pues muchísimas gracias, aquí tenemos uno de los ganadores. Y la verdad, pues, este es un reconocimiento especial. Así es, papá, padre. Igual, le deseamos lo mejor a Maná. Ahorita en el concierto ya nos disponemos para escuchar lo mejor. Primero Santana y después Maná. Y bueno, sigan muy pendientes de la 99 y no le cambien. Muchísimas gracias, hermano. A ustedes. Sí, señores, muchísimas gracias.